El primero de enero de 1856, la gente bien de México por fin duerme tranquila, porque ya hay buena cuna y decencia en la presidencia. Fuera por lo impredecible de la política, por una intriga liberal o por una mezcla de las dos, ahora sí que como dice el dicho, haya sido como haya sido, Ignacio Comoforte es presidente de la república. Pero en su propio estado hay una revuelta cada vez más numerosa y todos los días México amanece con nuevos levantamientos. Los liberales, desesperados por salvar la revolución, se juntan todos en un mismo salón a redactar una nueva constitución. ¿Qué puede salir mal? Uno de los primeros actos de Comoforte como presidente es otorgar amnistía a los santanistas. Para los liberales esta es una traición mendiga, porque esos militares persiguieron, torturaron y ejecutaron liberales durante la dictadura de Santana y ahora Comoforte que está en el poder y es presidente los está apapachando. Comoforte hizo esto para metérselos a la bolsa, pero no les sirve de nada. El ejército que sigue rencoroso por la revolución de Ayutla y además se vio afectado directamente por la ley Juárez, poco a poco se le va volteando al gobierno liberal. Podemos llamarlos traidores y dejarlo así, o podemos considerar que de los 31 millones de aquel entonces que Santana destinó al presupuesto del ejército, Comoforte lo redujo apenas un poquito más de cuatro. Ahí la culpa la tiene Comoforte por seguir confiando en ellos. Si vas a joder a alguien porque lo tienes que joder, hazlo, pero no esperes que te sea leal. Por ejemplo, el 2 de enero del 56, el presidente ordena prisión preventiva al general Antonio Aro Itamariz porque se cuenta que está en pláticas con los conservadores. Lo manda a encerrar en San Juan de Ulua, en lo que averigua bien, y en el camino a Veracruz, Aro se le escapa a los que lo llevaban. Lo ayudaron, obviamente. El 23, los rebeldes de Zacapuaxla, con su nuevo líder, Antonio Aro Itamariz, toman la ciudad de Puebla. O sea, la ciudad los recibe como si nada. En otra ocasión, como Ignacio de la Llave, que iba de Veracruz a torcer a los rebeldes, le renuncia más de media tropa en el camino, Comoforte manda al general Severo de Castillo a que lo refuerce. Severo de Castillo le sonríe, sí, señor presidente, ahorita mismo sale de la Ciudad de México y en cuanto llega a Puebla, se unen los rebeldes. Se les habrá hecho muy naco, muy corriente, muy bruto, lo que quieras a los liberales, pero a Juan Álvarez lo respetaban los militares. Y en ese ambiente, pues todos se agandallan, todos se aprovechan. Ya no importa si eres liberal o conservador, tú ves tu oportunidad política. Gobernadores que quieren de una vez darle un calambre a su oposición, los acusan de ser conservadores y los meten a la cárcel. O al revés, los grillos de provincia que quieren afectar a su alcalde o a su mismo gobernador, lo desconocen porque dicen que es gobernador. Santiago Vidaurri, amo y señor de Nuevo León y cabeza del Ejército del Norte, o sea, un cabrón, un día se levanta y dice, pues por el plan de Ayutla yo tengo facultad de gobernar mi estado como vea conveniente. Y yo veo conveniente agarrar Coahuila. Así que ahora soy el gobernador de Nuevo León, del que también es parte de Coahuila. Y el presidente le dice, es que no puedes hacer eso. Y Vidaurri le contesta, pues déjame decir que no puedo. Para febrero, Comfort anda tenso en una posición muy delicada. Porque tiene que elegir con cuidadito en qué general confiar y a dónde enviarlo. El problema no es reventar a los rebeldes. Los cañones los tiene él. El problema es que los cañones no disparan a donde él dice. La próxima tropa que mande es tirarse un volado entre que llegue a cumplir sus órdenes o que llegue a unirse a los rebeldes. Y ahí sí, los rebeldes cambian los machetes que traen por sus rifles y sus cañones. Después de haberse forjado una carrera respetable, de operar el plan de Ayutla y de apostar en contra de Álvarez, por fin llega a la presidencia y el gobierno se le está deshaciendo en las manos. El presidente responde con una maniobra que de él nadie esperaba. Comfort se sube a su caballo, agarra un ejército de entre 10.000 y 13.000 hombres y se los lleva él mismo a ponerle un estate quieto a sus hermanos poblanos. El 8 de marzo del 56 gana la batalla de Ocotlán y el 23 toma la ciudad de Puebla tras dos meses exactos de ocupación conservadora. Pero no se iba a quedar así. Como la diócesis poblana bajita la mano a apoyar a los rebeldes, Comfort ordena embargar los bienes del obispado de Puebla. Y como el obispo Pelagio Antonio de la Bastida se pone a repelar, también lo expulsa del país. La Bastida se embarca a Roma planeando su venganza. Con esto, el gobierno y la iglesia por fin se quitan las máscaras y rompen relaciones. Y políticamente ya era necesario. La iglesia trae una propaganda que si la lees, te asqueas de lo mustia que era. Casi casi te pintaban un México en el que se está decapitando a los curas y se está orinando en las coroces. Y los liberales estaban hartos de no poder tratar como sus enemigos a quienes lo eran. A todos los oficiales que participaron en la rebelión Zacapuáxla, Comfort los degrada a soldados rasos. O sea, adiós pensiones. Los generales en la capital se aplacan un poquito al ver que el presidente no es nada más un señorito francés, pero mentalmente el ejército termina de pasarse al bando conservador. El legado político de Juan Álvarez es que dejó convocado un congreso constituyente que culminara legalmente la revolución de Ayutla. En palabras de Francisco Zarco, escritor, periodista y diputado constituyente, el tiempo se ha perdido en miserables contiendas, en cuestiones de amor propio, que no han hecho más que retardar la reforma y detener el curso de la revolución. Y tiene razón la neta, los liberales en general son bien pedaceros. Los puros ven esto como la última oportunidad de salvar la revolución antes de que se termine de enfriar. A Comfort le toca inaugurar el constituyente el 14 de febrero del 56, que excluye a miembros del clero y conservadores, y mueve a sus diputados para que las reformas no sean tan radicales. ¿Por qué no nos hagamos? Si la constitución se está discutiendo y redactando en un salón de Palacio Nacional, es porque el presidente tiene su cuchara emetida. Pero los puros se le ponen al tiro, y la verdad se ganaron sus curules, porque aunque eran minoría, eran los que más participaban, porque como en todo, el más apasionado es el más activo, y ellos eran sin duda los más apasionados. Agrégale que la mayoría de los diputados ni iban o iban de adorno, muchas cosas no han cambiado. Como se excluyó a conservadores, la población simpatizante rechaza lo que sea que salga de ese congreso radical. Y Comfort, al ver que los puros le están aguantando los calambres, empieza a aventar decretos para adelantarse a lo que sea que estén redactando los diputados. Entonces, básicamente, tienes una carrera entre presidencia y congreso de ver quién reforma primero. Y la gente, hasta cierto punto con razón, todavía más rechaza al gobierno, porque ven que están cambiando cosas por cambiar. El 25 de junio se expide la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, conocida como Ley Lerdo por el ministro Miguel Lerdo, y no te compliques. Desamortización es revivir. Fincas rústicas y urbanas son inmuebles, terrenos. Revivirlos porque están en manos muertas, o sea, los dueños ni las usan, ni las aprovechan, ni las sueltan, ni se prescribe la propiedad. Lo que hace la ley es prohibir a la iglesia adquirir más propiedades de las esencialmente necesarias, y automáticamente pone en venta todas las demás, o sea, los baldíos, las hectáreas, los edificios en ruina, las casas y departamentos que rentan. Pero, ¡ah, no! La iglesia, en sus sermones, le dice a cada pueblo y a cada ciudad del país que les van a quitar la parroquia con todos los santitos, las virgencitas, los escapularios y las veladoras que hay allá adentro. Los moderados dicen que no es expropiación, pero no nos hagamos. Si te están obligando a vender tu terreno, no es prácticamente lo mismo. Olvídate de lo religioso. Vamos a lo pragmático. El gobierno necesita que circule un mercado de bienes raíces y se levante una clase de nuevos propietarios. Y la iglesia, como ya dije anteriormente, es la dueña de un quinto de los terrenos del país. La iglesia se hace la víctima y amenaza con excomulgar a todos aquellos que participen en las ventas. El que aprovecha para comprarse su terrenito se va al infierno. El mero 15 de septiembre se descubre una conspiración en el convento de San Francisco, en el corazón de la Ciudad de México, donde hoy está la Torre Latinoamericana. De castigo, Comfort ahí sí expropia el terreno y el edificio del convento. Los conservadores ven esto con un horror inmenso. El convento más grande de México siendo ultrajado por los malditos liberales. Al gobierno le vale. La raya con la iglesia ya está pintada, figurativa y literalmente, porque además Comfort manda a que se construya la calle de independencia que atraviese el terreno del convento. Por si no quedaba claro el mensaje. La revuelta religiosa en Zacapuáxtla ya fue, pero Tomás Mejía sigue en Querétaro. La sierra hundida de bosque es muy fácil de defender y un dolor de cabeza atacar. Mejía aprovecha que además conoce la región y los pobladores que lo adoran le avisan todo lo que pasa. Imagina las sombras entre los árboles. Truenan las hojas, susurra el viento y de pronto el grito. ¡En nombre de mi Madre Santísima! ¡Adentro! ¡Vamos muchachos, que así muere un hombre! ¡Aaaaaaah! El 13 de octubre se meten a la ciudad de Querétaro, agarran comida, armas, dinero y vuelven a fundirse con la sierra. El gobierno no lo logra trabar. En este tiempo, aunque había levantamientos por todo el país, cada quien hacía su mitote como entendía y hasta donde le alcanzaba. No había un... Así que ahora sí que un líder general del movimiento conservador, no lo había. El último, pues, había sido Santana. El coronel Miguel Miramón tiene 24 años y es el chico maravilla del partido conservador. Miramón no es ningún inventado que un año le va bien y ya se siente que ya puede ser presidente. Siendo un chamaco, a los 15 años en el colegio militar, aguantó el bombardeo de los americanos al castillo de Chapultepec. Los niños héroes no son un mito. El Pipila es un mito. Los cadetes del colegio militar sí murieron antes que entregar el castillo. Pero conviene decir que es mentira o que no es tan importante porque si sí es verdad, entonces los conservadores ya no son traidores. Miramón combatió a los liberales en la revolución de Ayutla y fue de esos a los que Comanford les otorgó la amnistía al principio de su mandato. Y enseguidita también se fue a unir a los rebeldes en Zacapuaxla. Varias veces el gobierno lo capturó y él lograba escapar. Le seguían perdonando la vida por el respeto que se había hecho dentro del ejército pero más que nada porque era un chamaco. Hoy en día la monstruosidad es total pero en ese entonces no matabas un chamaco así como si nada. De Puebla se escapa a la Ciudad de México y se reúne con Luis Gonzaga Osoyo otro militar conservador que viene de pelear junto a Tomás Mejía. Se esconden se callan y esperan su momento. La tensión con la iglesia culmina el 15 de diciembre de 1856. ¿Recuerdas que Comfort corrió al obispo la bastida? Pues todo este tiempo estuvo en Roma comunicándose con los conservadores en México y ayudó a operar una de las mayores ofensas diplomáticas que se nos han hecho en la historia de este país. Voy a recalcar esto hasta que parezca que te estoy martillando la pantalla. Hoy en día por cualquier mensajito la gente se indigna y los politólogos de red social brincan a exigir al gobierno del partido que sea que haga algo defienda el honor de los mexicanos. Decir que hay que hacer un muro y nosotros pagarlo se te hace una ofensa imperdonable un asalto al orgullo nacional. Pues déjame te informo que el 15 de diciembre de 1856 nada menos que el sumo pontífice de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana su santidad el Papa Pío IX proclama a los mexicanos que protejan el honor de su iglesia cumplan con su deber a Dios y desobedezcan al gobierno de Ignacio Comunfonte. Los decretos dice el Papa no tienen valor. Esto ya no es que tu obispo o el párroco del pueblo de por allá ande peleado con el gobierno. Para más de la mitad de los mexicanos este es un mensaje directo de Dios no pidiéndote ordenando que te rebeles en un país católico que a duras penas se mantiene bajo control y la población está cada vez más polarizada políticamente esto no es dinamita es veneno y Pío IX sabía perfectamente esto y le importó un carajo porque esa era la intención la iglesia quería su lana a los políticos conservadores esto les cae perfecto y empiezan a decir a la gente ya ves el mismo Papa lo dice este gobierno de ateos no es bueno Comanfort trata desesperadamente de convencer al Papa de que retracte su dicho pero ahora sí que literal en Roma ni le abren los mensajes él pues se sigue de largo pues ya no tiene nada que perder a finales de enero ya del 57 saca las leyes del registro civil y de cementerios porque la iglesia llevaba todo eso cuando nacías te llevaban a la parroquia de tu ciudad o la de tu pueblo a que se te bautizara ahí se te registraba luego ya de adulto luego ni tan adulto ahí te casabas después de haber pasado toda tu infancia yendo cada domingo y el resto de tu vida también cada domingo mínimo ya que te estás muriendo el padre va a tu casa a untarte los óleos y a tomarte la última confesión y ya que te moriste tu familia tiene que pagar para que seas enterrado en un cementerio de la iglesia que si es tierra bendita y no en cualquier terreno como si fueras un animal que es exactamente lo mismo hoy por muy tradicional que sea tu familia o vivas en una zona muy rural es inconcebible la dominación que tenía la iglesia católica sobre la vida del mexicano según como lo veas el gobierno quiso bajar una parte de esa influencia tan aplastante o tumbarle ese negocio yo creo que fue una mezcla de las dos la constitución sale por fin de la olla el 5 de febrero del 57 y es un caldo que no le gusta a nadie a los conservadores porque los cocineros son unos mugrosos a los puros porque los moderados la dejaron muy aguada y a los moderados porque los puros la dejaron muy picante como Ford lo dice abiertamente la promulgo porque es mi deber pero no me parece buena el presidente decreta que todos los empleados públicos deben jurar su lealtad a la constitución en una ceremonia pública me imagina imagina los honores a la bandera pero con caballos el arzobispo José de la Garza Ballesteros avisa directo el que jura esa constitución es excomulgado o sea el que apoya al gobierno se va al infierno a muchos liberales les valió pero muchos otros ya sea por sus familias o por su fe prefirieron renunciar a su trabajo los curas cumplen con su amenaza se niegan a bautizar niños se niegan a tomar confesión se niegan incluso a enterrar muertos porque eran liberales mucha gente a lo largo del país está verdaderamente desconsolada el gobierno organiza esas ceremonias pero además organizan fiestas populares para que caiga bien la constitución para celebrarla para impulsarla y las parroquias no agitan sus campanas que sus campanas estén paradas durante las fiestas es una manera de decir pues no hay nada que celebrar y los liberales se amargan el 9 de abril el gobernador del distrito federal Juan José Vaz llega a misa porque es semana santa y los liberales son católicos repito su problema es con la iglesia no con la religión llega y en la puerta le dicen en la puerta de la catedral le dicen pues con la pena señor gobernador pero por orden del arzobispo usted no puede entrar y cuando venga el presidente tampoco eso quería vaya ahora me van a dejar entrar Juan José Vaz se sube a su caballo y entra cabalgando a la catedral metropolitana con toda su gente atrás viendo por donde subirse al campanario lo que le sigue son horas de violencia que de la catedral metropolitana se derraman al resto de las calles de la ciudad de México y se llenan de acuchillados gritos de odio contra los liberales ateos cristales rotos descalabrados tiros al aire en lo que se le terminó llamando la batalla del jueves santo de castigo Comanford ordena el arresto del arzobispo José de la Garza Ballesteros y de los juras que están encargados de la catedral metropolitana y de paso se agencia el palacio arzobispal en Tacubaya los libera los dos días pero así hubiera sido una hora el arresto no importa el aire ya da toques a partir de ahora le voy a decir constitución de Ayutla porque decir constitución una y otra vez andar diciendo constitución de 1857 está muy soso la constitución de Ayutla hoy no aplica no hoy es la de 1917 Querétaro Carranza y esa más que nada iba por derechos sociales y políticos pero más que nada sociales educación propiedad trabajo la no reelección obviamente pero muchas de las libertades que dio la de Ayutla se quedaron en la en la en la en la siguiente y hoy en día están prácticamente iguales la redacción es prácticamente la misma y hoy la lees y no tiene sentido nadie será molestado en su persona menos que sea por mandamiento escrito fundado y motivado ¿por qué? porque cuando la tropa pasaba por tu casa el capitán te decía caele con tus vacas tu maíz tu licor mis oficiales y yo vamos a dormir en tu casa en lo que estamos aquí ¿por qué? porque tengo un fusil y te lo estoy diciendo la constitución no perderá su fuerza y vigor cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia te asomas a tu ventana y dices ¿qué rebelión va a ver? ahorita los más cercanos son las marchas de chairos y neoliberales y que se ven ridículas las dos cuando ves todo lo que he estado contando entiendes la necesidad de que se hayan escrito esas cosas la constitución de Ayutla concedió libertades muy importantes la expresión la profesión la defensa personal prohibió la tortura en las que la mayoría de la población por supuesto que está de acuerdo el problema como siempre las diferencias que a estas alturas ya ya son irreconciliables ya se llegó a un punto en que no hay tolerancia no dice que la religión oficial de México es la católica es atea es desviada crea el voto universal masculino ya no depende que puedas votar de que ganes tanto dinero al año se creó para la dictadura de una mayoría ignorante y acarreada la sociedad es una relación rota todo lo que el otro haga te irrita es cuestión de tiempo para que termines de mandarlo a la chingada la constitución la constitución hasta en cierta manera se vacunó porque reduce al presidente a aplicar lo que el congreso de la unión legisla o sea quien viene mandando es la cámara de diputados y eso si me pareció algo iluso la verdad yo creo que la solución a un país que ha estado dividido durante casi 40 años no es darle poder a un montón de mitoteros que se odian entre sí lo que menos vas a sacar de ahí son soluciones los conservadores con esto ven que la vía política en cuanto entre en vigor la constitución de Ayutla es imposible porque lo que a ellos les gusta un presidente ya no les va a servir el político que llega a la grandeza lo hace por un eclipse entre su habilidad y la pura suerte las constituciones mexicanas incluyendo la de Ayutla habían tenido un calco de la de Estados Unidos en que hubiera un presidente y un vicepresidente en la práctica que es lo que pasaba cuando Santana llegaba al poder estaba un mes en la ciudad de México se aburría y decía pues me voy a mi rancho ahí por Jalapa cuando el que se quedaba a cargo era su vicepresidente y cuando de verdad pasaba algo lo tenían que mandar a llamar y ya entonces él iba a ver qué onda qué eficacia esperas de un gobierno así sinceramente o en el peor de los casos cuando el presidente fue de un partido y el vicepresidente de otro y vivían viendo cómo matarse y se mataron con Ayutla la sucesión ahora es que en caso de falta del presidente de la república sube el ministro presidente de la suprema corte de justicia ya no es lo mismo dejarle prestada la silla a tu compadre que dejarle la silla prestada a la cabeza de otro poder el judicial el 18 de noviembre del 57 como Ford ahora sí es electo presidente y quien queda como presidente de la suprema corte de justicia es el ex gobernador de Oaxaca ex ministro de justicia y el hasta entonces secretario de gobernación Benito Juárez tú dirás ok Sergio ya entendí loco ya entendí llevas más de 20 minutos hablando ya entendí la gente se odia la iglesia está peleada con el gobierno nadie quiere la constitución aquí ahora empieza la guerra ahí va a finales de noviembre del 57 en el palacio orzobispal de Tacubaya a como Ford lo visitan su compadre el general Félix Zuloaga el ministro de Hacienda Manuel Paino y el que había sido gobernador del Distrito Federal y ahora diputado Juan José Vaz todos y repito todos son liberales se la cantan directo la constitución no sirve y tú como presidente no vas a tener poder de nada ya nos enteramos que Miramón trae dinero de la iglesia y el chamaco nos va a madrugar esto se va a caer y de que lo tiran los conservadores lo tiramos nosotros tú quédate como presidente pero convoca un nuevo congreso constituyente Juan José Vaz que ya vimos que está medio loco lo dice directamente hay que hacer un golpe de estado y como Ford que lleva dos años de presidente interino lidiando todos los días con revueltas conservadoras con grillas liberales y ahora ven el horizonte una presidencia de juguete teniendo que aguantar a un congreso radical dice va hay que ver quién nos apoya los conspiradores van sondeando por ahí y calculan que de levantarse contra la nueva constitución cuentan con el apoyo seguro de Jalisco y Veracruz no los va a apoyar Guanajuato y Michoacán y Puebla está en veremos como un Ford que le tiene respeto consulta a Juárez y lo invita a que se una a la conspiración él le dice textual de veras te deseo muy buen éxito y muchas felicidades en el camino que vas a emprender pero yo no te acompaño en él como buen político el gobernador de Michoacán que está en contra no solamente les dice que no sino que filtra la noticia al congreso y los diputados se prenden el 16 de diciembre Juan José Váz que ahora es diputado se para en la tribuna y les dice prácticamente lo que les dice es no les deseo mal pero mañana ya no van a estar aquí Zuluaga dice pues ahora o nunca y el 17 de diciembre al otro día se levanta en armas con sus dos mil hombres toma la ciudad de México arresta a Juárez arresta al presidente de la cámara de diputados declara disuelto el congreso y hace circular el plan de Tacubaya eso es un golpe de estado no las tonterías que hoy en día andan chillando que es un golpe de estado eso es un golpe de estado la confusión es total a lo largo del país nadie sabe si estar a favor o en contra del plan de Tacubaya porque el plan es liberal y lo sacan liberales pero está en contra de la constitución nueva que es liberal pero no les gusta y el presidente está a favor del plan que está en contra de la constitución que lo hizo presidente pero él sigue siendo presidente o sea la gente no sabe realmente que está apoyando al final las alineaciones más que por ideología o por alineación política se hacen con el estómago si el que te cae mal está cuballista y por fin le quieres partir su madre te declaras constitucionalista ya es legal que te lo chingues si tu gobernador es constitucionalista y tú ves la oportunidad de por fin poderlo tirar pues te declaras tacuballista como pasa mucho en la historia los choques más amargos son entre aquellos que se parecen más de lo que quisieran pero lo que quieren es ser diferentes Veracruz al ver la reacción de la gente y de todo el país decide cambiar su postura y que siga la constitución de Ayutra pero hay que reformarla Jalisco declara que nunca apoyó ese motín e invita a los demás estados que se unan a combatir a los traidores Michoacán ya estaba en contra y se agrega en Guanajuato Querétaro y Zacatecas Puebla se divide entre la guarnición de Chiagaray que apoya a Tacubaya y al gobernador que apoya la constitución de Ayutra como Ford ve que la situación se descontroló absolutamente y que además Veracruz ya no lo va a apoyar Veracruz Veracruz es el puerto y el puerto es la aduana y se sale del plan de Tacubaya pero ya es muy tarde los liberales más que puros o moderados ahora son constitucionalistas o Tacubayistas la iglesia anuncia que aquellos que fueron excomulgados por jugar la revolución de Ayutla ahora serán perdonados si juran el plan de Tacubaya dime tú si la salvación o la maldición eterna dependen de un acto político los militares del plan deciden borrar a Comunfort del texto y proclaman presidente a Félix Zuluaga su compadre Ignacio Comunfort ve que se le vino la noche y una vez más hace lo que de él nadie esperaba el 11 de enero deja escapar a Juárez sería muy interesante saber qué es lo que le dijo se atrinchera con dos mil hombres en Palacio Nacional y se agarra a balazos con los Tacubayistas durante tres días a media batalla suenan las campanas ahora sí retumban cañones y los liberales se dan cuenta que no son los de ellos Miramont han llegado con el ejército conservador los tres bandos se acicatan tres días más hasta que los liberales deciden entre ellos nada más hacer una tregua para negociar Comunfort se va del país y dejan la presidencia a Félix Zuluaga Zuluaga necesita poner orden en la ciudad de México pues estuvo casi una semana de batalla y necesita también reagruparse para poder ir contra los constitucionalistas que ya están por todo el país decide pactar con Miramont y con sus demás militares una vez más los liberales se joden entre ellos y quien se cuela al poder son los conservadores la mañana del 19 de enero en Guanajuato los vecinos se acercan al carruaje que viene llegando desde la ciudad de México en palabras de ellos mismos adentro del carruaje hay un indio que se dice presidente de la república Benito Juárez según la constitución es el presidente legítimo en ausencia de Comunfort quienes sostengan la constitución tienen que reconocerlo como presidente quienes sostengan el plan de Tacubaya tienen que reconocer a Zuluaga una mitad del país dice que el presidente es uno otra mitad del país dice que el presidente es otro esta ya no es una división una división se junta una fractura si no solda bien nunca vuelve a ser la misma y la fractura es final la sangre está suelta las banderas puestas la guerra de reforma ha comenzado la sangre la sangre Gracias.